C7 Transparencia Es una injusticia. La ley general amplía los términos de entrega del derecho a la información. Y como todos ustedes saben, Paco, Mayra, la información debe de ser oportuna, debe de ser pronta y debe de ser calidad. Si nosotros revisamos los principios de transparencia de la ley estatal y de la ley general, me quedo con los de la ley estatal. Una información pronta e inmediata en la toma de decisiones, no una información retardada. Recuerden, la ley la hizo los partidos políticos y la generan casi siempre a sus condiciones y a su estado de confort. Los ciudadanos no podemos renunciar a lo que ya hemos ganado. La progresividad en los derechos humanos y en la defensa de los derechos humanos es irrenunciable. Gracias por ver el video.